¡Suscríbete al canal! Sin embargo, horas más tarde, los líderes parlamentarios de este partido se enredaron. Ricardo Monreal y Porfirio Muñoz Ledo rechazaron que ellos vayan a poner un centavo para esta consulta, mientras que Mario Delgado aseguró que ellos costearán la consulta popular. Por separado, ya antes de abordar el avión que lo trasladó a Colima, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que no habrá sesgo en los resultados porque no hará trampa. López Obrador reiteró que la consulta será de carácter vinculatorio, porque las decisiones ya no se las va a dejar a la cúpula de poder. Entre el 25 y el 28 de octubre se repartirán entre 500 mil y un millón de boletas. Desde luego una consulta requiere más participación, pero eso lo va a decidir también la gente. A lo mejor participan más, participan menos, lo importante es la opinión de los ciudadanos que se está recogiendo. El sentimiento de la gente que no es una decisión cupular, es una decisión de los ciudadanos, ojalá y participen muchos. Aseveró. Su portavoz Jesús Ramírez explicó que instalarán 1,073 casillas en las plazas públicas más concurridas de los 32 estados de la República, para que no haya influencia de los morenistas. Los participantes responderán a una pregunta con dos opciones, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué opción piensa usted que sea mejor para el país? Reacondicionar el actual AICM, el Aeropuerto de Toluca y construir dos pistas en Santa Lucía o continuarlo en Texcoco. Su opinión será recabada con una aplicación en el celular, y deberán presentar su identificación del Instituto Nacional Electoral, INE. No se aceptará ningún otro documento oficial para evitar duplicidades. Los resultados serán publicados por día, del 25 al 28 de octubre, por lo que el 29 los medios ya podrán publicar los resultados finales. Nosotros no vamos a financiar nada, primero porque, estamos en un proceso de austeridad, solo disponemos de nuestra dieta, y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el presidente electo y su equipo, Ricardo Monreal. Entre tanto, el líder de los diputados morenistas, Mario Delgado, garantizó que la consulta se llevará a cabo con las aportaciones de los legisladores. Enrique Calderón, director de la Fundación Arturo Rosenbluet, encargada de contabilizar los resultados, advirtió que desde ahora, va a haber muchas críticas porque hay intereses que están en contra. López Obrador rechazó la ayuda que le ofreció el Instituto Nacional Electoral para organizar el ejercicio. Cabe señalar que el comité de la consulta está compuesto por Enrique Calderón, el historiador Enrique Semo, así como Gerardo Jacobo, representante de diversas organizaciones de la sociedad civil y campesinas. Enrique Calderón, director de la Fundación Arturo Rosenbluet.